Llegó un español a ver al doctor, y estaba yo en el consultorio de eso que me tocó estar ahí. Y de pronto el doctor le dijo, ¡Dotó! Y mi cuate que era el doctor dijo, ¿Qué? Porque entró con una cara que se hace, no mames, que le pasó desencajado el pobre cabrón. ¡Dotó! ¿Me puede usted hacer favor de atenderme, doctor? Dijo, y claro que sí, ¿por qué no, mi amigo? Porque ahí fuera tiene usted un letrero corgado que dice que nada más atiende usted de 5 a 7, y yo he venido solo, doctor. Mi cuate, mi cuate se me quedó viendo como diciendo, no le hagas de pedo, ¿no, el doctor? Y yo, bueno, no le hice de pedo, ¿no? Dijo, claro que le puedo atender, diga usted qué le pasa, hijo doctor. ¡Mire usted, puta madre! Le enseñó las 10 puntas de los dedos de la mano derecha e izquierda, cabrón. Era una masa sanguinolienta todas las puntas, sin uñas, dados a la mierda, como una hamburguesita así llena de sangre, cabrón. Y el doctor dijo, pero por Dios, ¿qué ha hecho usted? ¿Se fue de uñas a la villa o qué pedo? Es que así se veía, cabrón, como si se viera, hijo. No, doctor. Verá usted, es que cuando yo voy a cagar me arde tanto el culo, doctor, que yo cago prendío, doctor. Prendío, sí, prendío de la pared, así me agarro a la puta madre. Dijo el doctor, pero por Dios, déjeme usted verle el culo, por eso. Lo llevó ahí, lo puso así como cañoncito, ¿no? Y le levantó y dijo, ¡a la puta, Dios mío! ¿Qué cómo ha usted podido vivir, ya no cagar, vivir con este culo así? ¿No tiene usted completamente floreado, goño? Parece un clavel sevillano que asoma ahí, apesta de la puta madre, pero es un clavel sevillano. Dijo, no, señor, esto ya no es cosa de una inyección, de una asobadita de pomada, no, señor, no. Esto ya habrá que hacerle a usted una operación, ¡ja! Grande en serio, ¿eh? Mire usted que habrá que hacerle un trasplante de ano. ¿Trasplante de ano, de todo? Sí, señor. Pero ¿y esa operación se hace en España? Dijo, pero ¿cómo, hombre, si somos los pioneros? Yo soy el culioperador más famoso, todo Madrid. Dijo, en verdad, doctor, en verdad, os lo digo, hombre. ¿Cómo no le voy a decir a usted una mentira? Yo le opero a usted ese culo y se lo dejo. ¡Ah! Precioso. Dijo, bueno, ¿y cuánto vale la operación? Dijo, mire usted, la operación es cotosa. La operación le va a cotar a usted 25 millones de pesetas. Dijo, es cara. Dijo, no, la cara es más. Este es el culo. La cara estamos hablando de otro precio, ¿eh? Dijo, oiga, doctor, y suponiendo que yo tuviera la cantidad esta de dinero que usted me dice para operarme el culo, porque, de verdad, me da un poco de miedo, ¿de qué depende para que me lo pueda usted operar? Dijo, vaya, pues de que tengamos un culo que ponerle, oiga usted. Porque esto no es fácil de conseguir, ¿eh? Entonces se necesita un donador que llegue y le regale a usted el culo, y no es fácil, ¿eh? Yo nomás le digo, usted parece en la calle al primer tipo que pase, y diga a usted, a ver, tú, regálame el culo, va usted a ver la putiza que le pone a ti, ¿eh? Dijo, pues sí, doctor. Oiga, y no habrá de casualidad una madre de estas, una, ¿cómo se llama?, un banco de órganos donde tengan un órgano. Dijo, pues sí, pero el culo vuela. Culo se va. Así como llega el culo se va. Dijo, pero bueno, déjeme ver en Barcelona, que yo tengo una amiga ahí la que organiza, pero es mi amiga, y yo me la anduve cogiendo un tiempo, y déjeme usted ver con ella, ¿no? Bueno, dijo, está Arancha. Así se llamaba, bueno. Dijo, sí, ahora se la pongo. Dijo, no, no, no me vas a poner al teléfono, no. Pues si ya quiere que me la coja otra vez, ¿no? Dijo, bueno, hola, Arancha. Dijo, oye, tengo aquí un paciente muy impaciente, porque le arde mucho el culo. ¿Tú tendrás un culo? Dijo, y claro, si no, ¿con qué estaría yo cagando? Dijo, no seas bruta, hombre, un culo para trasplantárselo. Dijo, ah, pues no sé si haya llegado uno en el curso la noche, porque los tengo todos, tenía yo cinco, pero ya están palomeados. ¿Están qué? Palomeados, hombre, con palomita. ¡Ah, ah! A ver, déjame ver. Dijo, nos ha llegado riñón, riñón, riñón. Tenemos, mira cuántos riñones hay que hacer una promoción. Tenemos un hígado, dos testículos derechos, un izquierdo. Fíjate que siempre se jode más el derecho y no se abierta. Tenemos un corazón, ahí está el corazón palpitando, ¿no? ¡Culo! ¡Anda! Que nos ha llegado una maravilla de culo. ¡Venomá! Que ni siquiera estaba yo enterada de esto. Oye, que nos ha llegado un culo que estoy viendo la fotografía, que es una belleza. Así nomás, a ojo de buen cubero, te puedo decir que este culo nunca tuvo ni una diarrea siquiera, hombre. Por el puro color del culo te puedo decir el trato que ha tenido. ¡Hala! Déjame ver el resto de la ficha porque no entiendo yo tanta belleza. Sacó una ficha y dijo, claro, aquí dice, hombre, este es un culo que pertenece a una chica de 17 años que murió de una madre del corazón que dejó el culo como... Aquí mismo dice que ni siquiera llegó a un pedo fuerte, el culo, fíjate. Oye, los pedos alcanzan unas temperaturas cabronas. 490 grados un pedo de frijol, 490 grados a la salida. Claro que se enfría luego, luego al contacto con el aire, ¿no? Pero no es un pinche pedononón de eso, ¡tá cabrón! Bueno, ¿cómo estará el culo de reforzado para soportar estas altas temperaturas que ya en la NASA se está poniendo, de veras, ¿se está pensando ponerle al Challenger? Toda la nariz así de piel de culo, de veras, para la entrada a la atmósfera, imagínate. No, hombre, el culo, cuidado, cuidado. El culo da unas temperaturas que dice, o no, coño. Dijo, bueno, ni una diarrea ni más nada. Oye, este culo está precioso. Además la chica era muy guapa, dice, aquí, entonces, un culo maravilloso. Dijo, oye, pero ¿y tendrás el aparatín este para mandármelo a Madrid? Dijo, claro, fíjate que, ¿cómo aprende uno cosas? Pero yo le hablé a Arantxa después, ¿no? Dijo, oye, ya le tomamos la compresión al culo y tiene 140. 140 es como nuevo. De verdad, se llama, ahí tienen, para tomar la presión se llama culómetro. Te lo meten como el aparato para tomar la presión, te lo meten en el culo así, ahí no inflan nada, ahí nomás te lo meten, ponen el relojito, le jalan, así, chupa fuerte, ¿no? Y márcalo, 120, 140, ¿no? 140, y yo me preocupé porque dije, puta, oye, ¿y en mi país que no sabemos tomar la presión del culo? De veras, entonces le dije, le hablé a Arantxa, ¿no? Dije, oiga, doctora, fíjate que yo soy de México y no es que, ¿y cómo el culo, cómo se toma la compresión? Dije, porque no tengo para llevar tantos aparatos allá. No, mire, se puede tomar la compresión con el dedo índice. Se moja el dedo índice hasta la segunda falange, o sea, hasta el último huesito. Muy húmedo, muy húmedo. Que no gote porque miente, fíjate nada más. Todo tiene un pinche secreto en esta vida. Llega, ¿se le antojó? Ya que tiene este lujo, se mete el dedo en el culo hasta el huesito y lo extrae violentamente, ojo, con el ruido que tienen que oír. Esos son 140. Porque mira un culo que tú sacas y hace... Es un culo que ya no vale madre, hay que cambiarlo, hay que mandarlo a chingar a su madre. Ya no sirve. Porque empiezan las enfermedades, lo primero que empiezas a sentir es el pedo a deshoras. Que verdaderamente es muy desagradable. Oye, andas caminando y... Te andas pedorreando por el país entero y la verdad, ¿no? De verdad. ¿Por qué? No me diga que... Bueno, no, no, no me diga. No me diga, no me... De 140, no, Claudita. One hundred and forty, goddammit. A darle un trago a mi pinche coñal. Ahorita a mí se me alborota cuando el culo se me alborota. No me digas a pinche cara cuando me agacho, cabrón, ¿por qué? Y yo no sabía, fíjate. ¿Cómo? De veras aprende uno cada cosa nueva todos los días. Que el culo para viajar, cualquier órgano que se va a trasplantar, tiene que viajar en su habitat natural y a la temperatura natural. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, si fuera el corazón que vas a trasplantar, tiene que ir en sangre, ¿sí? Y a treinta y seis grados centígrados. El hígado, que es un órgano muy frío, tiene que ir en bilis y a treinta y dos. Sí, de veras. El culo, en caca. Y a noventa Fahrenheit. De veras. No, y antes me decía la niña, me decía esta rancha que antes para mandar un culo era una bronca porque... Como tiene que ir en caca y en caca aguadita. Sí, no lo mes con trozos de caca, no, no, no. No, tiene que ir en caca aguadita para que vaya lubricando todos los pliegues, que tiene muchos el culo, muchos pliegues, ¿no? Entonces me decía, puta, antes había que andar como limosnera de mierda ahí, ¿no? ¿Tiene usted diarrea? Sí, cágueme tantito aquí, ¿no? Hasta llenar una madre de estas que es una cosa así, ¿no? Ahora me decía que se descubrió una substancia que se llama chiquitolina, como la del chavo del ocho. No más que esta es allá en España, ¿no? Entonces esta es una substancia que la pones a cualquier caca. Agarras, por ejemplo, cuatro trozos de quince por doce, ¿no? Digo quince por doce, quince por dos son pulgadas, que es más o menos el tamaño de un chorizo.